Porque el mayor interés es el interés del Ecuador, el Ecuador que tiene que cambiar y avanzar, pero así como estamos en esta Asamblea Nacional, no avanzamos. Y me hago responsable, señor Presidente, de mis declaraciones públicas. En estas condiciones es mejor cerrar esta Asamblea, porque la Asamblea no está aportando a lo que el pueblo ecuatoriano necesita allá afuera. Trabajo, producción, reformas, seguridad jurídica, seguridad ambiental, seguridad nacional. Señor Presidente, señores legisladores, me voy con la frente en alto. Les deseo suerte a todos. Pero lo que más les deseo es que hagan y se sintonicen con lo que pide el pueblo ecuatoriano. Que respondan a su pueblo, que respondan a Dios, que den buen ejemplo. Y si no, mejor vámonos todos a la casa. Señor Presidente, señoras y señores legisladores.